Abel, ¿qué te queda de este empate? ¿Sensaciones? ¿Con qué sabor te vas? Sí, un sabor amargo, la verdad que creo que hicimos los méritos para llevar tres puntos. Fue lo que creo que ellos también iban mucho para adelante, igual que nosotros, que jugamos un partido de igual a igual. Nunca nos quedamos. Creo que hay una jugada que sale la pincha atrás y entro yo chocando con un defensor y ahora quiero hacer gol solo. Espero que después lo vean en el video y nadie lo toca. O sea, es gol en contra y no sé qué corre el árbitro. Él dice, ¿como offside? No, offside, no sé de quién. ¿Vos tenés contacto, tomás contacto con el jugador? Yo estoy como jugador con la marca, el arquero salta solo, salta libre y la toca. No sé, el video es lo que yo estaba de frente, por eso me tomo por sorpresa y la verdad que creo que era un gol legítimo. ¿Siente que dejaron dos puntos hoy? Sí, más allá de eso, creo que fue rival duro. Fue difícil, fue difícil. La verdad que ellos también tienen un gran equipo. Creo que hoy nos paramos de igual a igual y creo que demostramos que estamos para mucho más. ¿Tuvieron buenos pasajes del partido hoy, tocando por abajo, dominando la pelota inclusive? Sí, eso es lo que hemos entrenado, ¿no? Ellos tienen buen pie, sabemos que no tenemos que dejar de jugar y cuando la recibimos, tratar de moverla, de tratar de jugar nosotros y creo que lo hicimos, lo hicimos por momentos. Por eso, más que todo, sabor a moro por el gol, pero voy contento con el funcionamiento del grupo. Como capitán, como referente ya de este equipo que sos, ¿qué te queda del fin de semana anterior, lo de Independiente? Porque no se escuchó ninguna voz todavía de San Francisco, solo habló del lado de Independiente. ¿Qué pasó? Sí, la verdad es que yo no fui ese día. Estaba enfermo, estuve enfermo hasta el jueves. No fui a entrenar tampoco, no fui al partido, pero creo que hubo un incidente con un cruce de palabras con unos jugadores, los hinchos, pero nada más de eso, ¿no? Creo que ahí ya dejó en claro a los Independientes que no van a buscar los puntos, solamente fue ahí un contratiempo. Después salieron a la cancha a jugar, ¿eh? Salieron a la cancha a jugar el segundo tiempo, eso sí se vio, están los videos. Y no sé, no sé cómo lo tomaron el tribunal de disciplina, ¿no? Porque salieron a jugar y se quedaron adentro y no quisieron jugar Independiente. Así que no sé, la verdad, nosotros daban para jugar ese partido. ¿Son candidatos? ¿Se sienten candidatos a ganar el campeonato? Vamos paso a paso, vamos paso a paso. Como te dije, ahora este partido creo que demostramos nosotros mismos que estamos por un poquito más, que podemos contra cualquiera y vamos a dar peleas. Gracias, Abel. Gracias a ustedes, muchachos.